Y bueno, de esta noticia que no afecta directamente al Real Madrid, pues me tengo que alegrar mucho porque ayer precisamente os comentaba que la desgracia que había sufrido a Aubameyang lógicamente le podría conllevar otra incluso mayor o un daño colateral muy grande que era el hecho de no firmar con el Chelsea, que lógicamente le podría, no digo arruinar su carrera porque él ya tiene la carrera más que hecha, pero sí en cierto modo arruinarle una oportunidad muy buena porque creo que al final Aubameyang se va de Barcelona sintiéndose en cierto modo estafado. Estafado porque llegó al club precisamente intentando ilusionar a todo el mundo porque el club intentó ilusionarle también a él, intentar vincular y romper el vínculo que teóricamente él tenía con el Real Madrid, que era el equipo en el que le hubiera gustado jugar y bueno, pues cuando le preparan todo, él se pone a tope, intenta dar lo mejor de sí, tal y cual empieza bien con ellos y tal y cual, entonces le dan la patada en el culo porque ya no interesa más y ahora le echan, se lo quitan de en medio y encima se va siendo asaltado en su propio domicilio y delante de su familia, lo cual es tremendamente impactante y por supuesto triste puesto que la situación que se vive a día de hoy en Barcelona, ya lo he comentado antes que es la sensación de ciudad sin ley. Así que de verdad me alegro por Aubameyang siento sinceramente que haya pasado de la manera que ha pasado pero al final lo bueno es que el Chelsea no se ha echado para atrás porque al fin y al cabo la rotura de mandíbula le iba a conllevar como tres semanas no sé si de rehabilitación o de baja completa directamente pero bueno, lo bueno es que al final pues ha salido todo más o menos bien que está cerca, por lo visto hay un acuerdo total y completo falta oficializarse, pero que la cosa está más o menos hecha y yo me alegro muchísimo.